Si en determinado momento la ofendí, lo vuelvo a hacer. Aquí están todos los medios, no tengo ningún problema en hacerlo. Aquí lo que no está padre es que lo hiciste en frente de mi hija de dos años y la involucraste. Sinceramente no me parecía que cual atacarme a mí, atacaba a toda una familia. Respeta, aquí está mi hija. Yo no quiero seguir con este pleito. Me acerqué con tal vez un impulso que me dio por todo lo que había generado. Luego de estar en la mira por criticar a los televidentes por ser flojos y criticones, el actor y comediante Arad de la Torre vuelve a estar en el ojo del huracán, debido al comportamiento indebido que tuvo en una fiesta infantil. Esto lo dio a conocer la periodista de espectáculos Joanna Vegas Biestro, quien prefirió exponer lo ocurrido. Desde el set de grabación del programa de Farándula Sale el Sol, Joanna Vega Biestro tomó la palabra y habló públicamente de lo que vivió al lado de Aran de la Torre, y es que el conductor con sus palabras fuertes y feas, la hizo vivir momentos muy difíciles frente a su hija, a pesar de que le pidió que se midiera y comportara, porque no era el lugar ni la manera de resolverse las cosas. Ver Arad, y con esto quiero que quede clarísimo, y aquí dejamos el tema, y como dice el... Rápidamente los seguidores del programa no perdieron la oportunidad, y empezaron a decir que Arad de la Torre ahora si se había pasado, que a él ya no lo querían ver nunca más en ningún programa de televisión. No obstante Ingrid Max organizó una fiesta increíble para celebrar el cumpleaños de su hija durante el fin de semana, donde invitó a sus amigos más cercanos, incluyendo a de la Torre y Joanna Vega Biestro. No, no, no te metas conmigo nada más, o sea, pero en un torno cero amenazante al final de la fiesta estaban jugando nuestros hijos. Sin embargo, a pesar de tratarse de una fiesta infantil, Arad se acercó a Joanna y le expresó todo lo que pensaba. Joanna reveló posteriormente en el programa Sale el Sol que Arad se le acercó, a pesar de que ella estaba junto a su hija, y comenzó a criticarla por expresar sus opiniones desde febrero. Arad, quien también es actor, había compartido previamente palabras fuertes en contra de sus seguidores en un video, incluso sugiriendo que tenían problemas mentales. Él llamó a Joanna una persona terrible e incluso afirmó que su comportamiento afectaría negativamente a su hija. Sin embargo, el comediante no se detuvo y continuó intimidando a la conductora. Para Joanna esa fue la gota que derramó el vaso y por eso expuso lo ocurrido, ya que dijo que aceptaba que le reclamara a ella, pero no que se metiera con su familia y mucho menos con su hija. Joanna señaló que el actor fue muy grosero y que, después de todo lo que me dijo en la fiesta, siguió observándola de mala manera. Como resultado de estos comentarios, las redes sociales y los medios de comunicación se volcaron en contra de Arad. Más tarde, en el programa matutino Hoy de Televisa, Arad se disculpó de una manera peculiar. No mencionó el nombre de Joanna, simplemente se refirió a ella como esta persona. Aseguró que nunca tuvo la intención de hacerle daño a la hija de Joanna. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.